Otra vez, un error más de una tienda, la volvieron a cajetear y en esta ocasión ocurrió en la ciudad de Matamoros. Resulta que una mujer acudió a una tienda llamada Rent-A-Center para hacer algunas compras y se percató de que una secadora grande de ropa, valorada en 5 mil pesos, la estaban vendiendo en 5 pesos. Y obviamente, como en la mayoría de los casos ocurre, la gerencia de la tienda se negaba a venderle este artículo argumentando que ya se había agotado, pero la mujer con prueba al mano exigía que le vendieran su producto. Para no hacer el cuento tan largo, a final de cuentas, tuvo que intervenir la Procuraduría Federal del Consumidor porque, como lo indica la ley, la tienda está obligada a venderles el producto. Si colocó ahí la publicidad o el precio, tiene que respetarlo. Al final de cuentas, y para no hacer el cuento tan largo, la tienda le tuvo que respetar el precio a esta mujer. Una tremenda secadora en solamente 5 pesos. Y es que las leyes lo indican, toda la tienda que coloque este tipo de publicidad o precios está obligada a respetarlos. Vengan los comentarios de cualquier tipo, los que están a favor de lo que hizo la mujer o los que están en contra y que digan, es que está incorrecto, eso es de malos mexicanos. Todos los comentarios son bienvenidos.